Hay una proclama donde van a aparecer, eso es lo que está planteado, los cuatro líderes principales de la oposición. Tres que son candidatos presidenciales, Leonel Fernández, Abel Martínez, Miguel Varga Maldonado, más el expresidente Danilo Medina, que no es candidato presidencial, pero es el líder del PLD. Entonces, hoy ellos van a hacer una proclama. Esto además tiene el efecto de juntarlo, de enseñarlo, de mostrarlo junto por primera vez en todo este asunto de la alianza. Me imagino que ellos van a anunciar acciones y eso tiene una cosa positiva, eso tiene una cosa positiva, más allá del impacto que pueda tener en el resultado electoral. Señores, queremos un país, queremos un país estable. Nosotros necesitamos un sistema de partido. Nosotros necesitamos una oposición fuerte en la República Dominicana, que es la garantía del mantenimiento de un sistema estable. Entonces, que la oposición dé pasos de fortaleza, eso más allá de lo que pueda implicar en el futuro inmediato, yo creo que es importante. Yo creo que aquí se están dando cosas que no debieron darse. Aquí se están dando cosas que no debieron darse. Señores, es legítimo que usted gane unas elecciones y que usted trabaje para ganar unas elecciones. Eso es legítimo. Eso es legítimo que usted gane unas elecciones y que usted busque más votos que el otro para buscar, para ganar unas elecciones. Eso es legítimo. Ahora, que usted quiera llevar al extremo de avasallar a los otros, de eliminarlo, de desaparecerlo, eso le hace daño a todo el mundo, incluyendo al gobierno. Porque este gobierno, el gobierno que venga, no va a enfrentar un país fácil. Va a enfrentar un país metido en crisis. Y un país metido en crisis solo se estabiliza con actores fuertes. Y si tú empiezas por llevarte a una oposición, por debilitarla, por tratar de eliminarte, te jodiste. Te jodiste porque en democracia los vientos que soplan hacia un lado, después soplan hacia otro lado, en la democracia lo que da son coyunturas. Da coyunturas. Entonces, yo creo que el ganar en algunos lugares, por ejemplo, con un 60, con un 65%, ok, tú me exhibe eso con orgullo. Está bien. Ganaste, celebra, a lo que sea. Pero entonces tú después tienes que ir a comprar, a comprar al perdedor abiertamente. Yo creo que eso es innecesario, totalmente innecesario. Cambio y fuera.